¡Arriba! 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 Esta noche quiero consejarte algo no se trata ni de flores ni regalos voy a tratarte de explicar hablarte con sinceridad para que sepas lo que he traído yo entre manos primero quiero agradecerte tanto me has llamado, me has llenado y me has cambiado y ya te debes entenderá lo que yo pienso en realidad cuando por tontas veces me quedo callado ¡Arriba chile dice! quiero que a mi lado en tu mano deja me resta el camino los cumpleaños que me cuando siempre no pasas conmigo en donde siempre estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo quiero que a mi lado en tu mano Hasta que estaremos muy viejitos Y así que habrá unos días malos Esperemos que poquitos Ya no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños, chiquita preciosa ¡Allá arriba! Nuestros amigos del jurado son los máximos Una vez un sabio me dijo Muchacho, así me dijo Cuando alguien te guste fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Nos van a besarse y más van a tomarse de las manos ¡Sí, sí! Quiero que me la retomaron Porque te deshacen el camino Los cumpleaños que me sueldo siempre No pases conmigo Te digo que no estoy jugando ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Escribírtelo ¿Qué siento? Yo siento Escúchame A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los naces conmigo Te digo que no estoy jugando ¿Quién dijo yo? ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Si quebramos sin las manos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos No seré de nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos No seré de nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Nosotros hacemos Ustedes dicen Dame tu mano, bebé Muy fácil ¿Listos? Dicen Fuerte Eh, 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 eh Eh, eh, eh Muy bien Eh, eh, eh Eh, eh, eh Todos, todos, todos Eh, 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 eh Dame tu mano, bebé Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé Qué bonito se ve Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé Eh, eh, eh Eh, eh, eh Aleks, mamis en la vandante No, 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 no